A ver, ¿por qué no nos ponemos en nuestros pies, en el barrio sobre nuestros pies? ¿Y por qué no nos saludamos, Hernández? Dígale a la persona que está a su lado, ¿dí eso te ama? Yo también. Yo quiero reconocer a la persona que nos visita. Estoy viendo el espacio de la vida, pero no hay niñas visitantes. Yo lo mío como de casa, la perdón. No sé si hay un visitante que nos visita. Si está aquí, ¿qué no se le diga? ¡Hollywood! ¡Gloria a Dios! Yo les bendigo. Sí, estoy reconociendo a la persona que nos ha llegado. Vamos a ponernos sobre sus pies, en el barrio. Y vamos a considerar la palabra del Señor que está bien. Estamos comenzando un mes. Y este nuevo mes se llama, dar gracias. Y no queremos hablar de los peregrinos, ni del guajalote, ni del pavo, sino dar gracias al Señor. ¿Y por qué le damos gracias al Señor? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Aquí pudiéramos quedarnos toda la noche hablando, porque Él es bueno, porque para siempre es misericordia. Todo esto es pánico, todo esto es correcto. Ahora subiremos a Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yo quiero hablar sobre la gratitud en medio de la ingratitud. Yo quiero hablar sobre la gratitud en medio de la ingratitud. Dice Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y en lo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaban la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostramos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron en el invierno. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Voy a pedir a mi hermana Martina, que me dirige en la oración. El padre Martina. Padre bendito, que estás en los cielos y en todo lugar, una vez más estamos delante de ti, Señor. En esta hora se ha llegado el mejor momento de este servicio. De escuchar tu palabra, de alimentar nuestra alma. Yo te pongo a tu cielo en tus manos. Espíritu Santo, ven y llénale con ese aceite fresco, esa unción fresca, esa gracia del Espíritu Santo. Que Él pueda dar la libertad con libertad tu palabra. Según la necesidad de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Oh, que no tengas temor para dar lo que el Espíritu Santo tiene para tu pueblo, Padre. Yo te lo pongo en tus manos. En el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y a ti la gloria para siempre. Amén, amén. Amén, 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 amén. Si, por las enfermedades, también por las escaseces, debemos darle gracias al Señor por todo. Porque lo amamos a Él y no lo amamos por lo que nos da, sino lo amamos por lo que Él es para conocer. No amamos a Dios por lo que nos da, sino lo amamos por lo que Él es. Nuestro Dios, nuestro Criador, nuestro Salvador, nuestro Médico por excelencia. Oh, sí, debemos dar gracias. Y hermanos, debemos de hacerlo en todo tiempo. Y debe de nosotros una actitud, una actitud de dar gracias al Señor. Porque una de las cosas que podemos ver es que no le podemos pagar al Señor por lo que Él nos da. No, nunca le podemos pagar por todo lo que Él nos da. Dos, porque somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. A mí me pasa muy seguido. Voy a en el carro, me dan una lista y saco cosas que ni me pidieron. Y me dicen, oye, ¿no viste la lista que pedimos? A veces se nos olvida. Sí, hermanos, nosotros los seres humanos somos olvidadizos. Y tres, tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo en todas las cosas que Él hace por nosotros. Reconocerlo en las obras que Dios hace en nuestras vidas. Y lo debemos de hacer habitualmente. ¿Qué quiere decir? Que así como vemos que Dios está operando habitualmente en nuestras vidas, debemos de reconocerlo habitualmente. Y si así lo hacemos, hermanos, vamos a estar siempre conscientes que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la misericordia del Señor. Es por la misericordia del Señor. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Y la Biblia nos habla de una parábola de los diez leprosos. Y no todos estos hombres tenían ese espíritu de dar gracias. No sentían la inclinación de decir, Señor, gracias por tu misericordia. Tú no tienes que hacerlo. No lo merezco. Porque eso es lo que la palabra misericordia significa. Perdón inmenescible. Perdón que no nos tocara recibir. Pero porque Él es un mío misericordioso, le damos gracias. Dice la escritura que Jesús, saliendo de una región entre Samaria y Galilea, yendo hacia Jerusalén, dice la escritura que Él entró en una aldea. Y cuando Él entró en una aldea, había diez leprosos. Y estos leprosos, hermanos, enseguida reconocieron que era el Hijo de Dios el que venía. Enseguida reconocieron que era el Cordero de Dios el que había venido para hacer un cambio en las vidas. Y dice la escritura que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora aquí lo está diciendo, que estos hombres dijeron, ten misericordia de nosotros. Pero una cosa es hablar y decir gracias. Y otra cosa es no reflejar lo que estamos hablando a través de nuestros hechos. Había diez hombres que dijeron, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero vamos a ver que a lo largo de esta parábola, no todos, pero en realidad, hombres buscando la misericordia de Dios. Porque solamente uno volvió a dar gracias. Y dice la Biblia que cuando Jesús los vio, Él usó ese verbo que lo hemos muy seguido. Que es el verbo de ir. Ir. Dice la escritura que Él dijo, ir vosotros a los sacerdotes. Esa fue la orden que Jesús les dio a ellos. También Jesús nos da a nosotros la orden. Ir y ser discípulos a las naciones. Entonces esa palabra, ir, es una palabra importante. Porque Jesús les está dando un mandamiento. Jesús les está dando un mandato. Jesús les está dando una orden. Que tenían que ir. Y porque ellos reconocían. Que Él era un maestro bueno. Un rabí. Dependiendo de Dios, ellos hicieron como Jesús les había mandado. Y en el instante, cuando ellos se dirigían hacia donde tenían que reportarse con los sacerdotes. Dice la Biblia que ellos fueron sanados. La Biblia dice que instantáneamente los diez leprosos fueron sanados. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Por qué? Porque obedecieron. Hicieron la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que mientras iban fueron limpianos. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Hay poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos saben que hay sanidad en el nombre de Jesús? ¿Hay sanidad en el nombre de Jesús? La gran pregunta es, si lo que yo le estoy pidiendo al Señor es su voluntad. Hace más de 25 años, esta semana, yo recuerdo cuando compré mi primera casa. Y recuerdo que era un servicio de jóvenes, porque a mí me tocaba predicar. Y dije algo que era un disparate. Ahora reconozco que fue un disparate. Le dije, Señor, me he comprometido a comprar esta casa con mucho dinero. Y no creo que la puedo pagar. Solo te pido, Señor, que me la des con una. Solo con una. Decir, la puedo pagar por un año. Está bien si la tenga que vender por falta de dinero. Yo era recién, no quiero decir convertido, porque yo me convertí cuando tenía 16 años. Pero era una persona que estaba coordinada por fe. Y era nuevo en las cosas de la fe. Y recuerdo que esa fue mi oración. Y ahora ha pasado 25 años. Y acá sin mi casa, así no pagará. Si Dios contestara todas nuestras peticiones, tal como las pedimos, ¿se imagina qué les hace? Estuviera así, ¿no? La Biblia dice que a veces no sabemos cómo venir y el Espíritu Santo tiene que ir a hacer con nosotros. Yo sé que los que estamos pasando con luchas y pruebas diríamos, pues tú no sabes lo que es pasar por lo que yo estoy pasando. Pues dígame en ti. Pero Dios sí sabe. Y él tiene la última palabra, hermanos, que cuando estos 10 leprosos fueron a mostrarse delante de los sacerdotes, nos dice la Biblia que fueron limpios, fueron limpiados. Pero solamente uno volvió. De los 10, uno volvió. Y dice la escritura que él fue sanaritano. Este hombre que regresó donde los 9 no lo vieron. Era un hombre repudiado. Era un hombre desterrado. Era un hombre abandonado. Era un hombre sin esperanza. Una persona que tenía la enfermedad de la lepra era una persona bastante peligrosa. Es como el ego laboral. Dicen que hasta los canáveres tienen que tener cuidado porque si toca un canáver de una persona que tenía esa enfermedad o padecía de esa enfermedad, se puede contaminar solamente y tocarlo en el canáver de esa persona. Algo que está traiendo constelación en nuestros tiempos por este virus peligrosa que está haciendo estragos. Especialmente entre nuestros enfermeros y nuestros médicos que están tratando de acabar con este virus. Pero el buen único, el buen único, el buen único que se agresó. ¿Quién es? El dar gracias. Para este ex-leproso era volverse. Volverse. Él iba hacia el norte y el maestro estaba al sur y él tuvo que regresarse. Él se devolvió porque él tenía un corazón agradecido. Y no solamente tenía un corazón agradecido. Aquí Jesús describe lo que es tener un corazón agradecido. Dice aquí que cuando él fue sanado y él hizo así como Jesús le había mostrado, dice la Biblia, que él volvió glorificando a Dios a gran voz. Él volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermanos, dar gracias no se hace con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Es muy fácil decir gracias, pero la acción de gracias, la genuina acción de gracias, no se hace con palabras, sino también con hechos. Este hombre se volvió, se volvió, volvió hacia Jesús glorificando a Dios a gran voz. Y no solamente eso, dice ahí en la palabra de Dios que cuando él llegó hacia los pies del Mesías, dice que se posonó rostro en tierra a sus pies. Como queriendo decir yo no soy digno, que tú a mí me sanes. Dándole gracias, ahí está el ejemplo de una persona agradecida, que no solamente con los labios, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, le dice gracias. Gracias. Entonces, que es la gracia, volverse, glorificar a Dios a gran voz y tener un corazón humilde. Eso era el gesto de este hombre. Él dio el gesto de humildad. Él reconoció al maestro. Él se tiró al polvo de la tierra, al polvo del suelo y dio gracias al Señor. Y dijo, gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Vemos aquí, hermanos, tres cosas que yo voy a hacer y cambié en esta mañana, en esta tarde. Dice, porque no podemos pagarle al Señor. Número uno. Y luego, número dos, porque somos olvidadizos. Dice, de Euteronomio, capítulo 6, versículo 12, que el Señor quiere que no nos olvidemos de las grandes bendiciones que Él hace para nosotros. De Euteronomio, capítulo 6, versículo 12, dice, Cuídate, de no olvidarte de Jehová. No olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, la Pascua, la Pascua judía, en realidad, es una cena de acción de gracias. El origen de lo que vamos a hacer ahorita, en la cena del Señor, tiene su origen en la Pascua, pero la Pascua en sí es una cena de acción de gracias. ¿Por qué? La Palabra de Dios nos dice aquí, aquí en Euteronomio 6, 12, Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A nosotros, en esta tarde nos dice, no se te olvide las cosas que he hecho para ti. Que no se te olvide. Porque cuando nos olvidamos, dice la Escritura, que Jesús preguntó, cuando se sacó, este hombre que era leproso, le preguntó, ¿no eran diez? ¿No eran diez los que fueron sanados? ¿Dónde están los nueve? Haciendo la pregunta, ¿dónde están los nueve? Dios, hermanos, Cristo, quiere que nosotros seamos agradecidos. Y aquí la Biblia dice, que no olvidemos. Aquí la Biblia nos dice, aquí la Escritura nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y aquí la Biblia nos dice, luego está Proverbios capítulo 3, yo quiero leer Proverbios capítulo 3, porque aquí en el punto 2 dice, reconocer todas las obras, reconocer todas las obras de Dios en nuestras vidas. Proverbios capítulo 6, después de ese versículo que todos conocemos y nos recordamos, muy bien, dice, reconocelo, Proverbios 3, 6, dice, reconocelo en todos tus caminos, reconocelo en todos tus caminos. La vida que nos da, la fuerza que tenemos en nuestras manos, la mente para tomar buenas decisiones, dar gracias al Señor, reconocerlo en todos tus caminos, en tu familia, en las cosas que el Señor nos ha dado, reconocerlo. Y dice aquí en la palabra, que cuando nosotros lo reconocemos, en todos nuestros caminos, Él enderecerá tus bendigas. Si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él enderecerá tus bendigas. ¿Qué promesas tan importante tenemos? Ve cómo vale la pena dar gracias, ve cómo vale la pena reconocerlo, y reconocer que somos olvidadizos, y a veces tenemos que apuntar las cosas que el Señor hace por nosotros. Pero para ser muy fácil, reconocerlo habitualmente, reconocerlo habitualmente, que en todo lo que opera en nuestra vida diaria, operamos porque el Señor está en medio de todo lo que hace. Amén. Amén. Ahora, hermanos, he estado hablando de el leproso, agradecido, pero hay nueve que se fueron. Y el tema de este mensaje es la gratitud en medio de la ingratitud. Vamos a hablar un poquito sobre la ingratitud. Hermanos, la ingratitud es algo que mucha gente tiene lamentablemente, y la raíz de la ingratitud es el orgullo. Otra vez, la raíz de la ingratitud es el orgullo. Es decir, el Señor no me dio eso. ¿A quién Señor no me dio? Yo. La raíz de la ingratitud es el orgullo. Y tenemos un ejemplo, Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3, hablando de la ingratitud, hablando de la raíz de la ingratitud. Israel fue un pueblo muy bendecido por Dios. Este país, este pueblo de desierto, llega a ser un gran reino en Cana. pero se ha apartado de Dios, se ha alejado de dar gracias al Señor. Y el profeta Isaías habla, aquí en Isaías 1, 2, 3, dice, oír cielos y escucha tu tierra, porque Jehová, porque habla Jehová. Y mira lo que dice, dice, creí hijos y los engrandecí. Creí hijos y los engrandecí. Y ellos se revelaron con él a mí. Dice el versículo 3, el hueco no sea su dueño. Y el asco al pesebre de su Señor. Israel no entiende. Hasta los animales, aquí en profeta habla, hasta los animales se conocen su dueño. Aquí dice el hueco, pues pudiéramos cambiarlo al perrito. Al perrito, desde que usted va llegando, ella ya está sintiéndolo, usted ya llegó. Yo no sé si a usted le prefiere el gatito, si es gatito o es perrito que tiene en casa. Ellos conocen su dueño. Pero Israel no entiende. Pero los hijos de Dios no entendieron. Y los hijos hebreos no entendieron. Israel fue ingrata. Él no reconoció a Dios. Y el profeta y los profetas intentaron regresar al pueblo, a los caminos que Jehová les había fijado y ellos no quisieron. ¿Qué quiere decir, hermanos, que la ingratitud nos lleva a la destrucción? Sí, hermanos. La ingratitud nos lleva a la destrucción. Ya dijimos, la raíz de la ingratitud es el orgullo. Es decir, yo, tú nada, Cristo todo. La palabra de Dios dice, yo te creí, yo te creí, yo te engrandecí. Todo lo que tú eres, yo tengo algo que ver con todo lo que tú eres. ¿Quién te cuidó de las epidemias? ¿Quién te protegió en los tiempos peligrosos? Dios, yo te guía. ¿Quién te cuida? Dios, yo te guía. Entonces, aprendemos aquí de Isaías, capítulo 1, que la ingratitud nos lleva a la destrucción. La ingratitud nos lleva a la destrucción. Entonces, aprendamos después de Isaías que ellos no supieron decir gracias. Ellos no supieron reconocerlo. Vieron olvidadizos como lamentablemente nosotros como seres humanos se nos olvidan. Se nos olvidan. Y en el Nuevo Testamento tenemos algunas conmonestaciones que nos salgan de la gratitud. Dice Colosenses 3.15 que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron les llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Sean agradecidos. Efesios capítulo 5.19 al 20 ya va a terminar. Dice anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Yo creo hermanos en el favor de Dios. Yo creo en el favor de Dios. Y una de las cosas que no voy a pedir que hagamos cuando vengamos a la altar es pedirle que Dios amende su favor en nuestros días. Dios quiere darnos favor y Él quiere seguir extendiendo su favor y lo necesitamos en estos tiempos inciertos. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor? Consumiblemente usted ni sabe lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es una bendición que viene de parte de Dios hacia nuestras vidas que no es que no es algo de nosotros sino viene del parte de Él. Y es que cuando nos encontramos en situaciones cotidianas somos distinguidos ven algo diferente en nuestras vidas. somos favorecidos cuando estamos buscando trabajo cuando estamos buscando aumentos cuando estamos en situaciones bastante delicadas que están fuera de nuestras manos por ejemplo estar delante de los tribunales tener que liderar un juez y hablar ante un juez y pedir esto y pedir otro se necesita a favor de Dios porque hay cosas que nosotros no podemos controlar cuando nuestras vidas están en las manos de un juez o posiblemente un oficiante nos estuvo y nos quiere dar una multa o posiblemente estamos en la margen de un que va a operarnos y el favor de Dios está ahí que ya ya ha declarado al Cristo ya ha declarado al Señor que un tiempo no ha terminado entonces quiere decir que aquí yo voy a extender mi favor sobre esta operación tú vas a salir sana y libre yo les voy a pedir a mis hermanos que pasemos a esta y vamos a darle gracias a Dios con el Espíritu vamos a darle gracias al Señor por su eterno amor vamos a darle gracias al Señor con su bondad vamos a darle gracias al Señor por su bendición